Pero por favor, un placer ayudarte a cambiar el auto. A lo sumo algún día voy a pedir que me lo preste. No, chiste, chiste. Lo que sirve, podrías dar una manito con la mudanza. Mentira, mentira. Aunque pensándolo bien, podrías ayudarme con una idea que me está dando vuelta en la cabeza. Al final, ¿quién va a rimar a los morracos? No le pidas plata en pariente. Mejor pedir un superpréstamo prendario Santander UBA o tasa fija y pagalo en hasta 48 o 60 cuotas. Ingresá en santander.com.ar y obtené la aprobación inmediata. Santander, queremos ayudarte. Tranquila que vamos y vamos, ¿eh?